Desde que las personas consideran a los perros, perros e hijos, el mercado de animales de compañía ven aumento. El valor de mercado creció 76% en los últimos 6 años y cada vez son malos negocios que se dedican a eso. Casa Luna es una de las empresas que ha visto un negocio en este sector y ahora quiere transformarse en una franquicia. Manejamos el servicio que se llama llave en mano, esto quiere decir que yo te entrego el local ya acondicionado y con producto, ya listo para funcionar. Aproximadamente para una tienda de 75 metros cuadrados, la inversión es de entre 900 mil y 1 millón. Además la empresa ofrece servicios de adiestramiento canino, veterinaria, estética móvil, hotel, gimnasio, spa y guardería. El tipo de entrenamiento que nosotros manejamos es referente a lo que es obediencia básica, obediencia avanzada. Trabajamos lo que es el gimnasio y trabajamos lo que es la pista conocida como agility. Trabajamos lo que es la fuerza, la resistencia, la velocidad y lo que es la agilidad. Aquí manejamos en sí lo que es el masaje terapéutico, masaje relajante, masaje deportivo, así como aromaterapia y musicoterapia. El masaje tiene muchísimo beneficio para ellos porque les ayuda mucho al proceso de relajación, cuando hay algún temperamento de perritos agresivos, cuando hay depresiones, etc. Sin duda las mascotas se han convertido en el mercado más redituable, ya que los mexicanos no escatiman costos cuando se trata de sus perreijos. Conoce más de esta historia aquí en elinsurgente.mx ¡Peace!